¡Suscríbete al canal! 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 En la semana hay charlas en la Casa de Cultura sobre presos políticos vascos, garoña, taller de inclusión, la semana alpina durante toda la semana, también en la cultura echea. El jueves hay pinchopote, o sea, es un poco cuando empieza de nuevo a moverse el ambiente, es el jueves que hay pinchopote en muchas tabernas del barrio, entonces hay un par de conciertos también en la cervecera, en algún otro sitio, entonces pues empieza a moverse un poco el ambiente. Aste azkinean, ganera, dago korrikaren aurkezpena, gran parada tabernan, bueno, hori, urrengo korrika, ganera, hori, amen, sanbizente, jaibatzordek, antolatu dugu, edo, hori, pizka bat hori antolatzen dugu korrika, eta, ba, aurkezpena, izango da, aste azkinean. Euskeraren, euskeraren aldetik gire, ba, os tira lehan, dago bertso a faria, garra gortegian, orain digaude, saltzeko, ba, salgai, hori, atiketak, eta, hori, os tira lehan, bertso a faria, garra gortegian. I eso durat de la semana, maso menos. ¡Arriba, Iona!